Soy Alejo Valtrano Hola soy Sebastián Blachi Soy Julio Carlos Soy Manuel Carlos Hola soy Axel Vargas Hola soy Camila Canullo Los invitamos a participar de este gran seminario de combate deportivo 6 campeones, 6 horas de entrenamiento, enseñando lo mejor de nosotros El 19 de febrero en el Estadio Zecla, Avenida Mitre, Mitre 51, de Avellaneda Y el viernes 24 en el Zoom Cooperativo Santa Rosa Calamochita Córdoba Los esperamos El 19 de febrero en el Zoom Cooperativo Santa Rosa Calamochita Córdoba El 19 de febrero en el Zoom Cooperativo Santa Rosa Calamochita Córdoba El 19 de febrero en la Sonissa El 19 de febrero en el Zoom Cooperativo Santa Rosa Calamochita Gracias por ver el video.